Me pidieron no decirlo pero Has 2 Sparring contra Canelo y casi lo noqueo no pudo llevar mi ritmo. Me pidieron que no lo dijera por temas de marketing pero ya su pelea contra Berlanga pasó y creo que no estoy sujeto a ningún contrato de confidencialidad con él como para no decirlo. Dos veces hemos hecho Sparring y las dos veces lo hice desesperar hasta llegar al punto de casi noquearlo si me conecto muy buenos golpes pero nada que haga daño y puedo decirte hoy que si yo pudiera subir de peso para enfrentarlo en una pelea oficial lo noquearía. Él me dijo wow no pensé que sería es tan incómodo y difícil para pelear. Noticias número 2. Ya lo pensé y pelearé contra Pitbull Cruz le daré la revancha en marzo. Lo pensé muy bien porque hay varios buenos oponentes estaba pensando en Omachenko pero creo que una mejor opción es Pitbull, es más joven y creo que es una pelea en la que debo volver a arriesgar y volver que callar bocas y demostrar que soy la absoluta maldicara del boxeo.